sean bienvenidos en la pequeña incursión de hoy nos dirigimos en busca de la roca yunque una roca que parece más un saurio petrificado cuello y largo que un yuque se lo garantiza nos dirigimos hacia el emplazamiento después visitaremos el ventano del diablo y veremos la laguna de uña cerca de aquí mientras nos alejamos del complejo de la ciudad encantada y ahí la tienen la roca yunque a unos cinco kilómetros del complejo de la ciudad encantada más o menos en un camino que se desvía de grava y entre pinos bastante angosto el camino con el coche puedes ir pero que cabe justo y llegas aquí jurassic park castilla la mancha aquí huele a saurio encerrado no me pregunten de qué clase pero esto no es normal ya puedes buscarle las vueltas a la erosión y el que me lea la mente en este momento lo que estoy pensando es alberto canosa a televisión de una vez por todas la humanidad de conocer la verdad o las rocas clamará nos vemos en el mirador del diablo y aquí lo tienen bienvenidos a españa gigante están viendo megalithic explorers y nos dirigimos al ventano del diablo un monumento natural que llaman muchos curioso pintoresco artificial lo mires por donde lo mires y si es ventana del diablo no por nada los que tengan vértigo agárrense a la silla no no y Y ahí abajo pueden apreciar el río Jucan. Y en esta parte es cuando intentaba captar a los buitres sobrevolando la zona. Al principio no lo conseguí, pero al poco lo conseguí. Y ahí los tienen, los buitres. Quizá el buitre los distraje un poco, pero no me dirán que la fachada en frente del ventano no es curiosa como mínimo. Música No quiero ni pensar las fiestas macabras que se montarían por aquí... En los tiempos pasados, por así decirlo. Aunque en el parking de Esplanada detrás los hippies iban que volaban, ¿sabes? Menudos cuartel general tenían ahí montado, ¿sabes? ¿Qué fiestas nocturnas hacen aquí? Seguro que por las noches aquí quedan todos los colgados del lugar, ¿sabes? Los nigromantes, los yoguis, los... New Age y todo el tema espiritivo. Pero vamos, me juego... No me juego nada porque no apuesto, pero... Estoy seguro de que algo se cuece por aquí cerca. En dirección al pie del cañón. Música Disfruten de las erosiones imposibles y las oquedades mágicas. Música ¿A cuánto se habrá despeñado por estos barrancos? No quiero ni pensar. Música 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 Dos por uno en barrancos increíbles. Música Últimas tomas del ventano. Música 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 Y con esto nos vamos a empezar a ir despidiendo y dirigirnos hacia la laguna de Uña. Música 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 Porque más entornos megalíticos nos quedan por recorrer y explorar. Música Música Solo en Música 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 Y aquí tienen los alrededores pintorescos de la laguna de Uña. Música 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 rocosas ahí tiene el pan fletado si quieres te lo crees y si no, para eso estamos nosotros aquí bueno gente y con este idílico panorama nos vamos a empezar a ir despidiendo si les ha gustado denle al like, compartan y no olviden recomendarme a sus mejores amigos, familiares y demás compañeros de trabajo, etc. no se arrepentirán bueno señores, les emplazamos en la siguiente incursión les garantizo que se van a quedar boquiabiertos chau 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 Gracias por ver el video.